Estamos aquí en Yajapé con el diputado Javier Enzáez, quien vino a compartir el primer torneo del salmón y la boga. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está pasando aquí en Yajapé? ¿Qué tal? Sí, muy buena noche. Realmente contento porque estamos pasando una excelente noche fría, pero calurosa por toda la calidad de la gente que hoy estamos disfrutando. Esta hermosa fiesta que se está desarrollando acá, que realmente es la primera vez que se está desarrollando en Yajapé. Y el éxito que está teniendo con más de casi 50 embarcaciones, con colmado las carpas y la cantidad de gente que ha venido de todos los lugares, creo que es una fiesta con un saldo netamente positivo, muy satisfactorio para los organizadores. Así que realmente felicitar a todos los organizadores del municipio, de Verón de Estrada, en su persona al intendente, a los dos curis, intendente y el vice intendente curi, diríamos. Pero realmente felicitarlos porque creo que han hecho una excelente labor. Con el apoyo, obviamente, de todos los sectores, del gobierno de la provincia, de algunos legisladores que pusimos nuestro granito de arena para que esto se desarrolló de la mejor manera posible. Así que bueno, contento. Bueno, qué importante, ¿no? Eso le iba a preguntar y resaltar que le da a otro nivel la presencia de funcionarios provinciales y también legisladores provinciales, como en este caso el diputado Javier Sáenz, que está acá con nosotros. Sí, nosotros venimos a apoyar porque creo que son las fiestas y los emprendimientos que tiene cada lugar, por ejemplo, en este pueblo o en este caso el paraje de Jajate. Creo que son elementos muy importantes, básicamente, porque el empuje que se le da al turismo es demasiado importante. Ustedes saben bien que si nosotros todos seguimos por las mismas coordenadas de seguir impulsando, de seguir apostando al turismo, el turismo es trabajo, el turismo genera muchísima mano de obra local, diríamos, para la gente de acá, de lugareña, del lugar. Creo que eso es muy importante. Por eso nuestra presencia, por eso nuestro granito de arena, para poder colaborar en lo que uno pueda para que esto salga de la mejor manera posible. Bueno, diputado, muchas gracias por enfrentarse a la entrevista y si tiene algo más que agregar. Sí, y acá creo que hay que resaltar lo interesante de esta pesca, diríamos que acá estamos, lo interesante es que se está pescando salmón. Y eso creo que es algo que mucha gente no sabe, no conoce, que acá se puede pescar salmón. Creo que eso debemos transmitir, debemos hacer conocer para que todos los años esta fiesta siga creciendo. Por eso debemos transmitirles a todos, a través de los medios de difusión, del boca en boca, que todos podamos trabajar para transmitir este tipo de fiestas, para que vengan a conocer, sepan de qué se trata esto y que cada vez sea año a año más grande esta fiesta. Gracias, diputado, y que tenga feliz regreso. No, gracias a ustedes.